Trama cefalo-craniano grave, con sedo-anergesia para reposo, ¿sí?, neurológico. Tiene un tórax también traumatizado, ventilado, ventilación mecánica. Tuve un traumatismo también abdominal que se resolvió vía quirúrgica, que estriparon el vaso. Y de momento está con un pronóstico reservado, ¿sí? Un golpe muy grande, un politraumatismo, ¿sí? Un tórax cerrado, abrón de cerrado. Y hay que esperar unas horas para ver cómo responde a las siguientes maniobras. De momento está en ventilación mecánica y con sedo-anergesia. ¿Posible traslado o no? No, eventualmente acá tenemos todo para resolverlo. ¿Ah, sí? Pero su estado es grave. Sí, su estado es grave, por supuesto. El otro accidentado está bien. El accidentado, sí, tiene razón, Aldo. Bueno, el jueves pasado tuvimos otro masculino, también joven, este tenía 18 años. También con una vía pública, un camión y una moto, sin casco también. Bueno, ese paciente ya está estable, pasó a la sala general. Y tiene una consulta prevista con el maxilofacial. Saludos. Saludos.